Diga, vamos, Fernando, cuéntanos. Fernando, cuando puedas ir a esta nueva... Sí, para dar un poquito de la explicación. Bueno, pues como comentaba Juan, esto es un plato muy típico de la astronomía mallorquina, la lengua con las caparras, y entonces él quiso hacer una lengua con las caparras y cuando me la presentó, pues sencillamente le dimos un giro, en vez de guisar la lengua, lo que hemos hecho ha sido confitarla, marinándola previamente, etc., para hacerla más fundente. Y después, nada, sencillamente nos incorporamos un poquito de puré, un parmanties de boniato y cebolla caramelizada, y encurtidos caseros, como decía Juan. Fantástico. ¿Qué tal tu cocinero jefe, Juan? Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Se ha portado excelente y, francamente, ha hecho un muy buen trabajo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando, Juan, que están degustando vuestra tapa. Y ahora, final...